El equipo de Pedestrismo Painaquaza de Coatzacoalcos prosigue con la preparación rumbo a la carrera de relevos El Pescado de Moctezuma, competencia a efectuarse del 5 al 6 de marzo, señaló Felipe Morales, parte de la agrupación compuesta por 12 personas, quien comentó que trabajan arduamente para llegar en óptimas condiciones a la edición 2021, que iniciará desde la playa de Tecolutla, Veracruz, y finalizará en las pirámides de Teotihuacán, ubicadas en el Estado de México. Estamos ya no llegando al tope de nuestra preparación, pero ya estamos bien, bien de lleno en ella, vamos a estar haciendo, así como lo hicimos el año pasado, diferentes corridas, estamos trabajando muy, muy a detalle y muy con cuidado para evitar lesiones, porque se está acercando la fecha, igual estamos muy al pendiente con las autoridades de la carrera, porque, pues digo, todo este tema de la pandemia nos tiene muy alertas, pero se están llevando medidas muy, muy estrictas, entonces nos estamos cuidando mucho para poder llegar a 100 a la carrera. Morales dijo que el objetivo para este evento, donde tendrán que recorrer más de 270 kilómetros, se mantiene intacto, ya que esperan destacar y pelear por los primeros lugares. Estamos en la misma, estamos para estar dentro de los primeros lugares, si bien vamos a tratar de posicionarnos lo más cerca posible, sabemos que el reto es muy duro, hay equipos muy, muy fuertes, pero pues queremos dejar el nombre de Coatzacoalcos en alto, pues por eso nos llamamos Paina Coatzá, ¿no? Entonces vamos a dejar, no queremos, vamos a dejar, sabemos el nombre de Coatzá en alto para quedar dentro de los primeros lugares. Cabe resaltar que durante la ruta a los varoniles pasarán por sitios como Papantla, Tecuantepec, Coatzalan, Tlaxco y demás. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.